Que seguen ese aplauso chido para el maestro Jesús Corona, guitarrista de Isis para los patos de Next, Carlos y Eric Next ¿Y qué me dicen de Pimentel y Lorenzo Partida de Transmeta? ¡Sara! ¡¿Cómo se siente la raza?! ¡Sara! ¡Gritaba Caro Quintero! ¡Abrí las manos! ¡Sara! ¡Ay, Sara, cómo te quiero! ¡Gritaba Caro Quintero! ¡Sara! 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 ¡Qué pinche amor tan culero! ¡Sara! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!